Hola les quiero presentar mi cámara, la Lumix ZR1 de Panasonic Es una cámara compacta con características de cámara semiprofesional En este caso la tenemos en color rojo Y aquí tenemos algunas características que se las puedo explicar HD Movie Eso quiere decir que graba en alta definición 1280x720 Los videos son espectaculares, tiene detección de rostros Lente Leica, los cuales son los mejores lentes que hay en el mercado Un zoom óptico de 8x Los cuales tu puedes alcanzar hasta 15.6x y bajar la resolución por ejemplo en 3 megapixeles y de 15.6 Tiene 25mm wide angle Que es única lente de 35mm 12.1 megapixeles AF Tracking Esto es, por ejemplo si tu estas grabando a, no se, tu hijo que esta haciendo deporte, esta jugando a la pelota Tu lo enfocas y lo que se mueve la cámara lo va a detectar Y va a seguir, lo va a seguir con esta aplicación Sigue lo que se mueve, el movimiento Y para darle un mejor enfoque en este caso a tu hijo Tiene corrección de ojos rojos Jamás he visto una foto con ojos rojos de estas cámaras Tiene lo que es IA Que todas las cámaras Panasonic lo traen O la gran mayoría Que es una aplicación que te permite tomar la mejor fotografía sin que tu la regules Es decir, te toma lo que aplica la escena, aplica luz, aplica diferentes factores Automáticamente Para que tu tomes la mejor foto También lo puedes hacer manual, es opcional El Power OIS, en este caso OIS En este caso es una aplicación que Reduce el movimiento para que las imágenes no salgan borrosas Así que vamos a ver lo que tiene en su interior Esta es una cámara nueva Tiene un zoom óptico de 8x como les había comentado Bueno ahí trae el cable USB, el cable de video, la policía de garantía El manual de usuario, el driver Trae absolutamente todo, el cargador Ahí esta, el adaptador americano Esta es la cámara En mi opinión es una de las cámaras más bonitas que he visto Hay pocas cámaras de este color Y con aplicaciones de titanio Es una cámara de lujo Bueno, como ves los botones también son de titanio Por lo tanto no les va a pasar nada con la humedad No se van a poner duros No se oxidan, son inoxidables Es una cámara excelente Usa batería lógicamente como les había comentado De larga duración Dura mucho más que las pilas recargables lógicamente Hacia horas también Ahí le inserté una memoria SD Puedes colocarle memoria hasta 32GB Así que Bueno, en cuanto al menú Podemos tener millones de aplicaciones Podemos elegir la calidad, el tamaño de imagen, los megapixeles El aspecto 43169 El ISO Puede alcanzar ISO de hasta 6400 Mejor que la Canon SX200 En este caso toma mejores fotografías en la noche Con 6400 es mucho mejor que otras cámaras Así que Tiene los balances típicos de todas las cámaras Sepia, luz, todo eso Reconexión de rostros La AFI que la había explicado Exposición inteligente De la luz Puedes medir la velocidad de disparo por minuto Fotográfica, zoom digital Ahí las aplicaciones Esa es la aplicación del movimiento Grabación de audio Lámpara de ayuda Para la noche Ojo rojo Normal Estas son diferentes aplicaciones también Que toda cámara tiene Es una cámara muy completa y muy intuitiva también La puede decir que se apague solo No es necesario que instale el CD El Windows XP lo reconoce de inmediato Diferente idioma